abrime la cartolina, a ver que hiciste para el día de hoy algo real ¿por qué la tiene que arruinar? ay no, 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 dale, no la gasto no, borralo, borralo, borralo dale ¿por qué lo tiene que arruinar? dale, de vuelta, vamos de vuelta dale, camina para allá ay, creo que no grabé nada, Marina a ver vale muy bien que linda, a ver que hiciste para el día de hoy muy bien que preciosidad bueno y vos y vos que hiciste para el día de hoy nada y si no me dijeron que hagan nada no me dijeron que hagan nada ¿hiciste la tarea? ¿qué tarea? si, la hice ¿de matemática? si, la hice ah, bueno, ahorro esos ojitos ay, que ojitos lindos, mi amor cosita hermosa de mamá hay que cortar ese pelo a ver, a ver, a ver, a ver una vueltita, señorita ay, que preciosidad a ver ese pelo carnaz carnaz carnaz